1720, Marsella, Francia. Se expande una gran epidemia en la región. La causa, el vacilo de Yersin, que llegó en un barco del Gran San Antonio. Este bergantín llegó al puerto de la ciudad con un cargamento de sedas y fardos de algodón contaminados. A pesar de la puesta en cuarentena de pasajeros y mercancías, la plaja se extendió por la ciudad y por los barrios más antiguos. Causó alrededor de 40.000 muertes cuando en Marsella solo habían 90.000 habitantes. El pintor Michel Serge, testigo de esta epidemia, la representó en tres pinturas. En los lienzos se describe el caos en las calles sembradas de cadáveres. En la pintura, no es fácil distinguir entre los hombres vivos y los cadáveres apilados, que posteriormente serían enterrados. Entre los cuerpos caídos se puede observar algunas autoridades a caballo que recogen algunos cadáveres. Vistiendo indumentaria propia de la época, con peluquín y casaca, ordenaron con sus varas realizar la limpieza de todo el puerto. Mientras otros personajes ilustres huyeron de la ciudad infectada, el catalán Michel Serge auxiliaba a los enfermos. Ayudó a sepultar cadáveres invirtiendo el capital que obtenía de la venta de sus cuadros. La peste que dejó devastado el puerto de Marsella tiene las pinturas de Serge a mudos testigos en un buen desastre.